hola bueno hoy os traigo el cuarto vídeo del curso por solear veremos dos fracetitas vamos a verla esta sería la primera, la segunda haría esto vale, la primera cuarta lo cuento, escuchá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 unido repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 unido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 unido ahora hago la otra y luego la hago lenta, la tercera parte, vale aquí se tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 unido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 unido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 unido repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 unido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 unido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 unido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 unido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 unido la mecánica es la misma, sexta, arpeo ascendente, quinta descendente y ahora duplicamos aquí hacemos igual al pie ascendente ya en otro vídeo veremos lo que es el remate de la faceta etc, etc si te gustó el vídeo, acuérdate, el dedito arriba no nos cuesta nada compártelo para que tus amigos conozcan el canal, podamos ayudar un poquito gracias por estar cada semana, un abrazo a todos